Estamos muy satisfechos con el final de la primera parte y toda la segunda parte que hemos hecho. Creo que el equipo ha demostrado una vez más que se sabe rehacer de cualquier situación en contra y creo que es de aplaudir el que al final nos hayamos podido llevar los tres puntos. Las dos o tres ocasiones que hemos tenido al final de la primera parte y el gol, yo creo que nos ha abierto un poco los ojos de que si estábamos acertados y fluidos con el balón podíamos generar ocasiones. Creo que eso ha sido la clave y luego la segunda parte lo hemos ejecutado a la perfección y nos hemos podido llevar los tres puntos. Muy contentos, primero porque en esta liga ganar dos partidos seguidos es muy difícil y luego también por el aliciente de que es el derbi, de darnos la alegría a la afición y la verdad que muy satisfechos. No es agradable nunca salir por la lesión de un compañero, pero yo trabajo para estar disponible para el equipo, para ayudar. Hoy me ha tocado salir y la verdad que satisfecho con el trabajo. Vamos con confianza, vamos a dejarnos todo para intentar pasar y bueno, es una final. Nuestra afición para mí es la mejor, lo he repetido mil veces y bueno, seguro que en Amsterdam los vamos a oír y nos van a dar fuerza.